Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Seguro protegente, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final Hay veces que el corazón te dice lo que tú debes de hacer Se siente como un gran motor que te anima y te ayuda a crecer Quisiera poder saber si esta batalla la ganaría yo Me debo de esforzar pues la vida es un fuego de azar Tan solo mírame y dime que estás bien Por ti cualquier temor siempre yo venceré Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Seguro protegente con el corazón Luchar sin miedo alguno Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Seguro protegente, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final Cuando en peligro está, siento como si mi alma fuera a estallar Es una sensación que me invade el poder desde el interior El fuego podrá quemar, pero nada detiene mi voluntad Se pueden fusionar, el valor y el amor hacen el poder Tan solo mírame y dime que estás bien Por ti cualquier temor siempre yo venceré Siento en todo el cuerpo un gran resplandor Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte con el corazón Luchar sin miedo alguno Sabes que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte con el corazón Luchar sin miedo alguno Cada que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final Siento en todo el cuerpo un gran resplandor Veo que mi vida me evolucionó Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte con el corazón Luchar sin miedo alguno Sabes que te veo tengo una visión Veo que mi vida me evolucionó Debo protegerte, esa es mi misión Luchar por siempre hasta el final No me voy a defender loldo Yo growinga a la.. Lo que no puedo creer No me voy a jacket